Hola, bueno, aquí una vez más Mireia, la Missy de la Cocina. Y recuerden, Missy de Matemática, que ya no está en la escuela, ¿verdad? Porque me retiré, me jubilé en diciembre del 2019 y ya llevo ya aquí un añito y pico, ¿verdad? Compartiendo con ustedes mi otra pasión que es la cocina, ¿ok? Hoy voy a estar trabajando una receta con bacalao. Recuerden, con bacalao podemos hacer ensalada de bacalao, bacalao guisao, arepa con bacalao. Pero podemos hacer arroz con bacalao, azopado de bacalao, croquetas de bacalao, bacalaito frito. O sea, montones de recetas, pero lo que vamos a hacer hoy es una ensalada de bacalao, ¿verdad? Esto es algo sencillo, al estilo de la Missy, porque de esto también hay muchísimas versiones. Yo le voy a dar mi versión y usted la puede, ¿verdad? Igualar. Si usted nunca lo ha hecho, la puede hacer así, la puede mejorar. Le voy a decir otras cosas que le pudieran echar, ¿verdad? Bien, tengo por aquí el ingrediente principal, que es el bacalao. Este bacalao, esos que vienen en bolsita, una bolsita de 12 onzas, ya yo lo lavé bien, porque recuerden, el bacalao viene con mucha sal. Hay que ensalarlo. Hay varias formas de eliminar el azar. Una de las formas que algunas personas lo trabajan así, es simplemente lo lavan, lo ponen en agua, 15, 20 minutos, 30 minutos, vuelven y le cambian el agua. Eso lo hacen dos o tres veces hasta eliminar el azar. Yo lo hago al estilo pela, como me enseñó mi mamá. Yo lo lavé ya, para eliminar esa sal que trae... Si usted nunca compró el bacalao, se va a dar cuenta que viene forrado en sal. Le elimina toda esa sal y yo lo voy a poner a hervir, ¿ok? Ya el agua está hirviendo, esta agua obviamente no tiene nada, porque lo que quiero es eliminar sal. Yo lo coloco ahí y le doy unos minutitos, porque según hirve va eliminando sal, le boto esa agua, vuelvo y le pongo agua y lo hago como tres veces, ¿ok? O sea, le cambio el agua como tres veces, botándole el agua, poniéndole agua nueva, como quien dice, limpia, ¿verdad? Sin sal y así voy eliminando la sal. Esto lo voy a hacer tres veces, ¿ok? Son de cuestión de dos o tres minutitos, él hierve, bota la sal, le cambio el agua y así, ¿ok? Así es que vamos a desalar el bacalao, que es lo primero que vamos a hacer, y seguimos ya mismo. Ya mi bacalao, porque esto lo que toma es poco tiempo, yo lo herví en tres ocasiones, ¿verdad? O sea, le cambié el agua. Ahora mismo el agua que tiene es agua que está fresca. La puse pues obviamente para bajar un poquito la temperatura. Hay que también revisar que no tenga espina, porque aunque uno compre filetes de bacalao, siempre, ya yo le he sacado dos o tres espinas. Porque cada vez que le cambio el agua, veía un espinito o algo, se la sacaba. Tiene que revisar que no tenga espina, porque pues no es agradable uno traerse una espina, ¿ok? Así es que vamos ahora a lo próximo. Voy a poner la cámara para que vean lo que voy a hacer, porque esto es al estilo de la misa. Ya yo tengo el bacalao aquí, y yo lo que hago es, él prácticamente como yo lo herví, queda suelto. No tengo que desmenuzarlo, pero lo voy moviendo, porque ya le he sacado bastantes espinas siempre, ¿verdad? Siempre viene con espinas, y como dije ya, pues es de mal gusto uno traerse una espina, ¿verdad? Así es que vamos a tratar de eliminarle las espinas. Obviamente, si las vemos, si no las vemos, mira, aquí hay una espinita. Ellas están sueltas, ¿ok? Estamos viendo, y así pues van a aparecer. O sea que esto es importante. Aquí veo otra, y como él está suelto, pues ellas están sueltas. Ya tengo dos espinitas que le he sacado. Estamos viendo, ¿verdad? Tengo dos espinitas ahí. Bien, esto es importante hacerlo, ¿ok? Ya tenemos el bacalao desalado, ¿verdad? ¿Qué otros ingredientes yo utilizo? Pues yo voy a utilizar este pimiento de todos los colores, cebolla, ¿ok? Puedo usar cualquier tipo de cebolla, pero como tenía de la blanca y de la lila ya picada, pues cogí un poquito de cada una. Esto se la puede picar en pedacitos pequeños. Yo lo tengo como en juliana, pero no en lascas largas, ¿ok? También yo le voy a poner un poquito de zanahoria, que esta está ya ralladita, pero esto es opcional. También yo le pongo un poquito de ajo. Esto es un diente de ajo, que lo tengo aquí picadito, bien pequeñito. Tomate. Yo le pongo también aceitunas negras. Aguacate. Yo espero, ¿verdad? Esto fui a cuatro sitios hasta que esto fue lo que conseguí. Este, yo espero que esté bueno. Y un poquito de vinagre de manzana. De los no, vinagre de arroz. Y aceite de oliva. Hay personas que le agregan huevo hervido, lo puede hacer. Como a mí no me gusta el huevo, yo lo pongo, pero por lo regular, una ensalada de vacado también se le puede poner huevo. Hay quienes le ponen lechuga. Una ensalada de vacado usted le puede poner todo lo que usted quiera, ¿ok? Este, hay personas que usan las aceitunas verdes. Hay quienes las combinan las dos. Mi mamá a veces le hacía el bien un poquito de papa y le mezclaba también con papas. O sea, esto, lo que usted le ponga va a estar bien. Porque usted la va a hacer de acuerdo a su gusto. Esto es de acuerdo a mi gusto, ¿ok? Aquí no hay nada que yo no consuma. ¿Bien? Así que vamos ahora a comenzar. Porque es importante, a mí se le gusta saltear un poco los vegetales. La cebolla, los pimientos, la zanahoria. Un poco. No es que lo voy a cocinar porque lo quiero que se quede crocante, pero lo quiero saltear un poco. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Bien, vamos a encender. Tengo un sartén. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Le voy a decir exactamente, le voy a poner como dos cucharadas. ¿Ok? Luego le voy a agregar más aceite, pero para comenzar a saltear los vegetales. Ok, vamos a ir agregando primero la cebolla. Si se va un pimientito no importa, todo va para él. Le voy a agregar también el ajo. Es un diente de ajo, que lo pique bien pequeñito. Ajo fresco. Vamos a agregar zanahoria. Vamos a ir agregando pimientos. No sé si lo agregué todo, voy poquito a poco. No sé si lo agregué todo, pero yo creo que vamos a saltear un poquito. Le voy a agregar un poquito más de cebolla. Vamos a poner un poquito más de cebolla. Vamos a agregar un poquito más de cebolla. Y esto es una salteadita y ya. Saltearlo un poco, pero no es cocinarlo por completo. Quiero que se quede crocante. Vamos a apagarlo, ya está apagado. Ok, vamos a agregar ahora el bacano. Recuerden que está bien pendiente de las espinas. Ok. Y la ensalada de bacalao se come caliente. Se come a temperatura, hasta fría. Usted se la puede comer. Siempre pendiente. Si ve una espinita, se la saca. Le voy a agregar los tomates. Yo no los piqué muy pequeños, pero usted los puede picar más pequeños. A mí me gusta con mucho tomate. Las aceitunas, esto es a gusto. Vamos echándolas poco a poco. Yo se las voy a echar todas. Y lo que me falta es el aguacate. Después ya le aceite y vinagre de arroz, un poquito. Bien, vamos a agregar el aguacate. Este aguacate no me gustó mucho, pero fue lo único que encontré. Esta esquinita está media fea. Aguacate. Se les he completo un aguacate. Solamente de estas partes de arriba, porque no están muy bonitas. Y este aguacate no era muy grande. Vinagre de arroz, yo le pondría una cucharada. Y aceite de oliva, pues lleva bastante. Esto lleva como un cuarto de taza. Vamos a mezclar bien todo esto. El aguacate, si usted le va a agregar aguacate, no debe estar tan maduro. Pero yo aquí no tenía opción. Un poquito durito, por lo menos para mi gusto. Si a usted le gusta bien blandito, con eso no es problema. Se le puede agregar un poco más de aceite. Mire que cosa rica. Ensalada de bacalao al estilo de la Missy. Bueno, aquí tenemos ya el resultado final. Le agregué un poquito de pimiento morrón, que se me había olvidado. Pero un poquitito, como un cuarto de taza o media tacita más o menos. Me como un cuarto de taza. Pero mire que cosa rica. Recuerde que esto es al estilo de la Missy. Usted le puede agregar otros ingredientes. Le puede quitar, le puede cambiar unas cosas por otras. Pero esta es mi receta, ¿verdad? Para ensalada de bacalao. Y recuerden las espinas. Yo como que acabo de ver otras espinas, no sé. Hay que tener mucha cuenta. ¿Ok? Bien. Ok, bueno. Aquí ya tenemos, como dije, el resultado final. Nuestro ensalada de bacalao al estilo de la Missy. Como siempre, si te gusta, vamos a darle me gusta al video, a la página. Y si no le has dado a seguir a la página de la Missy, dale a seguir, importante. ¿Ok? Importante. Vamos a compartir el video. Recuerda que si compartes el video, se queda en tu página también. Y se te hace más fácil así buscarlo. Y eso me ayuda a mí. Así es que gracias por estar este ratito conmigo. Y recuerden que tenemos recetas nuevas todas las semanas. Estamos subiendo más de tres recetas nuevas todas las semanas. Así que, nos vemos en la próxima. Bye.